Hola amigos, bienvenidos a mi photoshoot con Kiki Sanmartín, el mejor, el número uno. Acompáñenme. Aquí está el equipo de maquillaje. Amigo Q, Q Salons, el mejor. ¿Quién está ella? Aquí está, la procesura. Miran el que toca la rey. Mira. Es que no lo digo, es que no lo digo porque está acá, de verdad. Lo pueden comprobar por ustedes, miren estas fotos, o sea, como esta calidad no existe, de verdad que no existe. Lo van a comprobar, seguro. ¿Todo listo para el photoshoot? Todo listo, yo hasta tengo doble para fotos. Y la pasamos muy bien. Y la pasamos muy bien. Así es lo que nos gusta, así es lo que amamos. A la vez somos profesionales y estamos trabajando, pero así es lo que nos gusta. Necesito que saque el argentino que tiene adentro, vamos. A ver, si me hago un argentino. ¿El argentino que tiene adentro? A ver, hablame un argentino. Vuelvo en un lado ahora. No, no puedo, no puedo, vamos. No, no puedo. ¿Ajá? Sí. ¿Cuál es el concepto que te gustaba de la producción y quién es lo que está viendo de la televisión que está mostrando ahora aquí? Bueno, él es una persona extremadamente bien parecida, es una persona que requiere fotografías todo el tiempo, consume muchas, muchas fotografías. Él desea los retratos de él, mostrando sus otros y mostrando a su... a ver cómo ganar. No, 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 no. Ahora mismo está preparado, solo quiero que se vea que parezca que estás caminando dentro de mi cuerpo. Perfecto, eso es. Conect Says, no, 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 no. Ya está como porque se vea el cuerpo. Yo sí espero que tenemos elаєki 여러분. Creo que es un publiclyb생 mensajes que están caminando dentro de mi cuerpo, que es un publicly afetindible. Ya quedó algo bien. Cuando yo leo una no duele misterio Leo una no duele misterio, pero después no su tenis Ya esta el resultado Masa esta la cámara Como que te vas a prender el salto Adelante 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 Unido 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 Adelante Ven aca Ven aca Ahí vamos Adelante Bien Eso es No Baja Tengo un cambio de relación de poco Espero que les haya gustado Eso, Diego, eso, vamos, sigue, sigue déjame entrando sigue sigue no 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 eso es eso es eso es eso es eso es y como si fuera poco o sea es que tuvo que ser aquí por favor tráiganme el pasaporte argentino que le vamos a entregar a Giancarlos tiran una foto con él bueno acabamos de terminar la sesión de fotos Kike una vez como siempre un gusto trabajar contigo y gracias pues definitivamente una vez más mostrando como sabes dirigir al talento y pues tu visión de verdad quedé muy contento espero que tú también gracias espero que todos lo hayan disfrutado chao